Este es Washingo, tomándose un café, y al mismo tiempo reflexionando sobre los errores que ha cometido y sobre su mala suerte. Ese no es café, es whisky. Washingo es un alcohólico. No es una manera de dictarme correctamente, he estado trabajando en eso, ok? Ya le bajé de una botella a Medi. Tiende a tener muy mala suerte. Yeah. Aparte, ya se puso bien marrano. Ey, a ver, eso no te incumbe a ti, si alguien sufre de eso, soy yo, no tú. Y el piso que me sostiene, también. Su mala suerte está basada en nimiedades. Desde caerse en el cine y tirar el combo, hasta querer ordenar pizza dos veces en dos distintas aplicaciones, y no recibir nada en ninguna de las dos. Cerrar su coche y dejarlo encendido y con las llaves adentro. Ser interrumpido por alguien que le pidió una foto mientras degustaba unos deliciosos coditos. Haber nacido en Latinoamérica. Haber comprado bitcoin y muchos otros inconvenientes menores. Lo cual lo ha llevado al cinismo de aceptar que cualquier inconveniente, por más ridículo e improbable que sea, le va a pasar. Pero entonces descubrió algo. Que las tragedias de una persona pueden llegar a ser la comedia de otra. Así que podía contar unas como payaso en internet y cobrar por ello. Así que eso hará. Tal vez algunas de las personas que me siguen ya lo saben hasta este punto, pero yo soy un gran entusiasta de todo lo que tiene que ver con la tecnología y con su avance y con la digitalización de todo lo que realizamos en el mundo real. Incluso si el único costo que tenemos como humanidad por tener todo este tipo de cosas y de comodidades es un cachito de nuestra alma, chiquito y barato, que estamos vendiendo. Pero de todas formas pasa a dar igual porque esa ya tiene un ratote que la vendimos. Y ahora yo podría sentarme acá y dar el mensaje moralmente responsable de decir que es sumamente triste que hayamos reducido muchas cosas de la experiencia humana a solamente un conjuntito de apps, ¿no? La cosa aquí es que ¿cómo es cómodo haber hecho eso, cabrón? Por supuesto que preferiría cualquier día de la semana tomar un Uber para irme en lugar de tomar un taxi y que nadie me vuelva a ver nunca. Por supuesto que prefiero también poder ver con calma todo el menú que hay en Uber Eats de un lugar y con calma también hacer mi pedido como yo lo quiero y con dos toques recibirlo en la puerta de mi hogar en lugar de tener que llamar y hablar con un cabrón que no me esté entendiendo a través del teléfono. Entonces por supuesto que soy la clase de persona que escoge Airbnb sobre el servicio de hotel normal. Y la verdad es que sí es un servicio muy cómodo y muy, muy a gusto de utilizar. No sé si se acuerden ustedes de aquel episodio de la clásica serie Drake y Josh en la que Drake le manda fotos de su berra donde fingen que su casa es un hotel y de repente cuando menos se lo esperan se les llena de cabrones y terminan haciendo mucho dinero. Bueno, gracias al Airbnb eso se hizo una realidad. Si tienes una propiedad la puedes rentar por noche o por mes a través de la aplicación. Y la verdad es que da muchísima más variedad que un hotel en el que todas las habitaciones se ven iguales y carecen de personalidad. Y aparte estás limitado a eso, a un cuarto monótono de hotel, un baño si acaso y ya. En Airbnb puedes rentar un cuarto, un departamento entero, una casa entera. La verdad el concepto no es nada malo y puede llegar a ser muy, muy versátil. Pero como suele pasar con muchísimas cosas y como le pasa a la gente como yo que tiende a tener muy mala suerte. A veces pueden llegar a pasar cosas que hacen que uno se quiera castrar del coraje. Y yo no había tenido ningún problema con Airbnb. De hecho la primera vez que utilicé uno me quedé en un cuarto que estaba bastante bonito, la zona era buena también, no fue nada caro. Y más importante que cualquier otra cosa, había un gato en el lugar. Y ya nada más con eso se ganó cinco estrellas de mi parte. Tristemente no todas las experiencias en la vida pueden llegar a ser placenteras. Y en otra ocasión también renté un cuarto a través de la aplicación. Esta vez era en una casa, el precio era bueno, ok. Aparte en aquel entonces yo no sabía que a través de Airbnb podías rentar todo el lugar para ti. Pensaba que nada más se trataba de cuartos. Que de hecho sería lo óptimo, ¿no? El concepto de rentar un cuarto en una propiedad y que en los otros cuartos haya otros cabrones. Pues está medio jodido, ¿no? Porque así es como la mayoría de películas de terror empiezan. En fin, esa vez llegué al lugar donde me quedaría. Y minutos antes de llegar, le envió un mensaje al host del lugar diciéndole que estaba nada de llegar. Que estuviera pendiente. Me dijo efectivamente que estaría muy pendiente a mi llegada. Entonces llegué a la puerta del lugar y adivinen qué. El cabrón estaba todo menos pendiente. Le volví a enviar mensaje a través de la aplicación. No respondió. Pasaron cinco minutos. No salió. Le llamé directamente a su teléfono para avisarle que ya había llegado. Nada. Estaba legítimamente comenzando a pensar que me habían estafado. Aparte del miedo que tenía de estar casualmente nada más parado como pendejo en una calle de este país. Porque acá en el tercer mundo quedarte parado en la calle nada más, sin un motivo aparente, es ponerte a gritar. Asáltame por favor, no sé ni tengo idea de dónde estoy cabrón. Estoy muy desorientado. Ah. Entonces estoy ahí parado con mis cosas, todo frustrado, llamándole al cabrón encargado del Airbnb. Y de repente veo que viene pasando un cholo. O lo que yo creo que es un cholo este. Cara tatuada, piercings por todos lados, playera holgada, el pantalón un poco más abajo de las nalgas. Y un montón de cadenas colgadas en el pescueso. Y me pregunta, ¿qué hora era? Ya sabes qué es lo que pasó después de esto, ¿verdad? Exacto. Que le di la hora. Y que ese noble ciudadano pudo continuar su día, pero ahora teniendo la información de qué hora era. Si creíste que la historia iría de una forma distinta, lamento decírtelo, pero eres una perra elitista. Y te estoy viendo, ¿eh? Ya llevaba yo como 45 minutos ahí parado sin saber nada qué hacer. Los mensajes que le estaba mandando al Don se estaban tornando cada vez más pasivo-agresivos. En plan de que ya le estaba diciendo que era un estafador y que era una completa falta de respeto lo que estaba haciendo. Y que podía irse a comer una jugosa y enorme verga. Analizándolo en retrospectiva, creo que no es la mejor manera lograr que alguien te responda si le estás hablando de esa manera. Pero en mi defensa, yo primero le hablé bien al cabrón y le valió completa verga responder. Entonces, no es como que tenía algo que perder. En fin, me fui al apartado de soporte de Airbnb para descubrir si tenían una forma de contacto en la que ellos me pudieran ayudar directamente. Y vi que la única forma de comunicarse con soporte era a través de un número de teléfono que te daban en la aplicación de Estados Unidos. Y cuando llamé, me contestaron en inglés. Entonces, ahora ahí me tenías 15 minutos como pendejo parado en la calle explicando aparte por teléfono en inglés. Que llevaba como una hora fuera de la casa del cabrón y ni me abría la puerta ni recibía respuesta. Así que me dijeron que a través de la aplicación ellos le mandarían directamente una notificación al cabrón. Y terminando la llamada, que aparte salió carísima. Si tu proveedor de telefonía celular te dice que en tu plan incluye llamadas sin costo a Estados Unidos de Canadá. Te está mintiendo y te está viendo la cara de pendejo. No llames para allá. Te va a salir carísimo. Ya estaba empezando a perder todo tipo de esperanza y de fe en la humanidad cuando de repente escuché ese rechinar suave del portón de fierro viejo del hogar promedio mexicano. Y veo asomado ahí a través del portón al cabrón. Lo veo a los ojos. Me ve a los ojos. Lo veo a los ojos. Me ve a los ojos. Nos besamos. Me pregunta por mi nombre. Le digo que sí soy yo. Dice que pase. Me pide una disculpa. No dos. No tres. Una. Una disculpa no más. Y nunca me aclaró qué es lo que estaba haciendo que tardó una puta hora en salir. Afortunadamente de ahí para adelante ya no tuve problemas y el resto de mi estadía fue bastante agradable. Nuestro héroe estaba a salvo, pero no por mucho. Pronto la oscuridad regresaría. Y así lo hizo. Cuando meses después, por situaciones de la vida, tuve que moverme una vez más hacia otro lugar y rentar otro Airbnb. Estaba ok. Tenía cama, sábanas, almohadas, una televisión. Era un cuarto. Y todo estaba bien. Unos días después de estar ahí sentado salí a comer, que es algo que la gente solía hacer prepandemia. Ya saben, antes de que el mundo se terminara junto con la salud mental de todos y cada uno de nosotros. Y aparte en aquellos ayeres evidentemente no comía tanto como lo hago ahora. Y creo que eso ustedes lo pueden apreciar mucho. Mira, cada video que subo tengo que poner la cámara más lejos porque nomás ya no alcanzo a caber en el cuadro. Me estoy convirtiendo en el dedo. Entonces me sobró algo de comida, la guardé en un topper y me llevé a meterla al refri del Airbnb. Y me fui a dormir y ya no le tomé importancia, jaja XD. Pero ahí es donde la cosa se puso rara. Al otro día desperté, me estiré, reflexioné, me la jalé. Alcancé a escuchar que los otros huéspedes del Airbnb estaban preparándose para dejar el lugar. Así que decidí mejor no salir porque la simple idea de tener que salir y ver y compartir espacio con otro ser humano... Entonces esperé un rato después de que escuché que cerraron la puerta y se marcharon. Decidí emerger fuera del cuarto a sabiendas de que tenía el departamento para mí solo, entonces salí encuerado. Y me dirigí con mucha hambre e ilusión al refrigerador del departamento donde un día antes había guardado lo que me había sobrado de comida en ese lugar. Y lamentablemente lo que me tocó descubrir fue que junto a las señoras, probablemente judías, que se acababan de retirar, también se fue mi comida. Lo peor es que como alcancé a escuchar más o menos a estas señoras antes de que se fueran, me dio la impresión de que era de esas señoras que se juntan los domingos a ir a misa y a ponerse a rezar. Pero saliendo de ahí se van a un café o algo a convertirse en las verdaderas víboras que son donde se sientan, a escupir veneno sobre otras señoras que son iguales o peores. Entonces creo que podemos establecer la regla general de que así como toda esa gente que se la pasa en Instagram todo el día publicando pendejadas como de Y luego los conoces en persona y te das cuenta que son la gente más despreciable que existe en el planeta. En edades mayores normalmente pasa con las señoras que son más rezadoras, moralmente correctas y pulgras. Porque se chingaron mi comida, así de fácil. ¿Y saben qué es lo peor? Que era pizza. Todas las veces que algo malo me ha pasado ha tenido que ver con pizza. Empiezo a creer que es una señal del universo que no me permite y no quiere. Que consuma este tipo de alimento. Entonces después de eso descubrí que en Airbnb podías rentar todo el lugar exclusivamente para ti. Y obviamente desde entonces es como los he rentado. De esa forma no tienes que hacer esa pendejada que hacen los chavos hoy en día de co-living. En la que tienes tus roomies y pendejadas así. Ya mejor di que el sueldo promedio no alcanza para pagar una renta completa, cabrón. Aparte acuérdense que la pandemia nos dejó la gran enseñanza de que la gente es letal. Y debemos evitarla lo más que podamos. Después de eso, otro percance que tuve con Airbnb es cuando renté un loft. En la foto se veía muy bien. El edificio también se veía muy bonito, muy fresón, muy nuevo. Así que era un ganar-ganar. Decidí rentarlo. Y todo muy bien, pero lo que no me dijeron estos cabrones es que el edificio se encontraba literalmente en medio de la nada. A un nivel en el que el Oxxo más cercano se encontraba aproximadamente a 5 kilómetros. Yo tenía un tío que una vez también decidió caminar 5 kilómetros en un desierto en medio de la nada en este país. Y hasta la fecha todavía lo seguimos buscando. ¡Qué mágico! ¡Qué mágico es México! ¡Puto país de mierda! En un principio pensé que tal vez no tenía nada de malo, siempre y cuando fuera en Uber al Oxxo y fuera de día. Y todo lo que necesitara lo pidías a través de aplicaciones para no arriesgarme a la muerte. Pero luego esa misma noche descubrí que no era nada más que el edificio estuviera en medio de la nada. Sino que el edificio mismo estaba profundamente vacío. Ya que en la noche salí un poco al jardín que tenía el edificio ahí y logré darme cuenta de que si acaso era la luz de mi loft la que estaba prendida y otras 4 luces. Aparte en el estacionamiento también se veían nada más como 4 coches. ¿Se acuerdan cuando estuvo toda esa tendencia de los espacios liminales que te daban una sensación acá bien rara? Bueno, pues todo ese edificio era esa sensación. Incluso con todo eso yo no quise verme mamón, entonces quería aceptar realmente ese loft. Estaba tratando de buscar aspectos positivos, de encontrarme fundamentalmente en medio de la nada. Pero de repente un día estaba tranquilamente sentado comiéndome mi cereal, mis choco crispies. Y comencé a escuchar cómo estaban taladrando en la pared de afuera del loft. Ese sonido estuvo por horas, una enorme cantidad de la tarde de un día. Y después cuando salí de ahí me di cuenta que todo ese ruido se debía a que en todo el pasillo de ese departamento, cabrón, apenas habían ido a taladrar números de metal correspondientes al número del departamento. Porque antes cuando yo llegué el número estaba pegado en una hoja de papel impreso, nada más. Ahí es cuando decidí acortar mi estancia en ese lugar y me moví de imprevisto a otro Airbnb que se encontraba en una zona que al menos tenía oxos alrededor. Y en donde no sentía constantemente que fuese a ser el protagonista de una película de terror. Todo estaba yendo muy bien, finalmente estaba comenzando a sentir que estaba descansando, que estaba pasándola bien. Cuando de repente un día, y por su putas puesto me tenía que pasar a mí, se fue la luz. Ahora, yo pensé que sería una pequeña falla general en todo el edificio. Y que en una cuestión de minutos se arreglaría, la luz volvería, también volvería junto a eso mi alegría y me la jalaría. Bueno, lastimosamente no fue así, ya que después de media hora que se fue la luz y no regresaba, y ya lo había reportado a la anfituría del Airbnb. Decidí abrir la puerta que daba al pasillo del edificio en el que me encontraba y darme cuenta de que las luces del pasillo estaban encendidas. Ya comenzaba a sentir como se me estaba frunciendo allá abajo, se me estaba enfriando también. No sabía qué iba a proceder, no sabía qué era lo que debía de hacer. El host me respondió que no me preocupara y que en una cuestión de minutos debía de quedar. Yo le informé oportunamente que el resto del edificio sí tenía luz y era solamente su departamento. Entonces me respondió que lo que pasó es que tuvo problemas con el pago y pagó a destiempo, por lo que cortaron la luz de su departamento. Ahora, una de las pocas cosas que me dijeron a mí en la inducción a la vida adulta es que uno de los recibos más importantes a pagar a tiempo es el de la luz. Porque una vez que te lo cortan por no pagar y pides la reconexión, los hijos de puta se toman la libertad de tardarse a veces hasta tres días en ir a reconectarte la luz. Y aparte, tienen la audacia de cobrarte por ello. Entonces ya me encontraba preparadísimo para que tres días que estaban supuestos a ser de relajación y de que pudiera recuperarme mentalmente de todos los estragos que más de un año de pandemia habían causado en mí. Spoiler, no pasó, me siento igual o más pendejo. Terminó convirtiéndose en una pesadilla porque aparte algo que no había dicho, un detalle que había omitido es que yo acababa de comprar despensa en el súper. Entonces tenía un refri lleno fundamentalmente de chingaderas, sí, pero eran chingaderas que me iban a alimentar durante esa semana, ¿ok? Y al no haber electricidad, todo lo que tenía en el refrigerador, prácticamente nuevo que acababa de comprar, dejó de servir. Pude haberle dado toda esa comida a un vago, haberle hecho el día y la tuve que terminar tirando. La regadera del lugar era eléctrica, tampoco me podía bañar, entonces no iba a poder comer, iba a oler a culo y no iba a ni siquiera a poder cargar ni mi celular ni mi laptop y por lo tanto no iba a poder sacar videos. Tuve que agarrar mi computadora e irme a editar un video completo a Starbucks y no se lo recomiendo a nadie. Luego regresé conforme ya estaba empezando a atardecer y la luz aún no regresaba. Estaba comenzando a resignarme en que ese sería el resto de mi estadía en ese lugar. Por lo que estaba tratando de quedarme dormido conforme estaba metiéndose el sol y oscureciendo afuera, cuando de repente recibí una llamada muy curiosa por parte del host, en la que me dijo que se ofrecía a pagarme una noche en un hotel para que pudiera tener electricidad. En el momento solamente pensé en la electricidad, no pensé en lo horribles que eran los hoteles y en por qué en primer lugar, por eso estaba usando Airbnb, así que accedí y me llevaron a un hotel. Ahora ahí les va una mamón alert, porque una vez llegado al lugar y de que el host del Airbnb me pagase una noche en ese hotel y que yo entrase a la habitación de dicho hotel, me di cuenta que sí, hay una razón muy específica por la que la gente dejó de usar hoteles y comenzó a usar Airbnbs. La neta, tal vez sí me vi mamón, lo acepto, pero estaba acostumbrado al mejor Airbnb que en toda mi puta vida había pisado y luego me mandaron a un pinche hotel en el que el cuarto estaba como cuatro veces más pequeño, la pared estaba pintada verde menta por alguna razón y al abrir la ventana la única vista que tenía era la de un estacionamiento. Al menos había electricidad, ¿no? Eso hubiera sido razón suficiente para que permaneciera en el hotel, aparte el host del Airbnb me lo había pagado como una especie de compensación por el inconveniente de la electricidad, ¿no? Entonces, ¿para qué ser tan mamón? No, tal vez no era lo mismo que el Airbnb, pero estaría bien por una noche, ¿no? O al menos eso hubiera dicho si no hubiera agarrado un Uber y me hubiera regresado del Airbnb, porque puede o puede que no haya dicho que prefería quedarme en el Airbnb sin luz que permanecer en ese hotel. ¡Qué mamón! Ya sé. ¡Qué mamón! Ya después Mau me dijo que sí me mamonía efectivamente. Así que así pasó. Regresé al Airbnb y la única luz que tuve fue la de las mismas lámparas con las que me encuentro grabando esto. Ni supe cómo, pero me quedé dormido. Y al otro día lo único que quería era que ya hubiera electricidad, así que durante toda la mañana estuve picándole a los interruptores de luz, pero nada pasó. Completamente resignado, decidí abrir una botella de vino que estaba en el Airbnb, y yo pensé que era una cortesía también, pero cuando la abrí, abajo decía la etiqueta que si la abría la iba a tener que pagar. Pero nada de eso importaba ya. Me senté, destapé la botella, me la acabé. Y justo llegando a 26 horas de que se había ido por primera vez la electricidad, de repente vi cómo los focos del departamento se encendieron. En ese momento yo no sabía qué era lo que estaba viendo, creo que es lo más cercano que he llegado a ver a la segunda venida de Dios. Pude sentir inmediatamente cómo la vida empezaba a tener sentido, otra vez de repente empecé a sentir bien dura toda esta parte, no me pregunten por qué. Y regresó a la electricidad. Y esas son mis anécdotas destacables, negativas que he tenido en Airbnbs. Sé que puede que haya gente a la que le haya ido peor en estos servicios. Si eso les ha pasado, por favor cuéntenme en los comentarios. Yo sé que tal vez mis quejas son nimiedades, son cosas que realmente no son tan graves, pero pues esas son las cosas de las que uno se puede reír, ¿no? Imagínate que una de esas experiencias en un Airbnbs hubiera sido un día entre un Airbnbs, abrir el clóset y ver un cadáver. No podría venir a contar eso aquí que diera risa, cabrón, eso ya es algo muy grave. Entonces cuéntame en los comentarios si tú has tenido experiencias similares con Airbnbs, hoteles, hostales, lugares en donde te hospedas temporalmente. Muchas gracias por haber visto este video y por haberme dedicado unos minutos de tu tiempo. Yo soy Woshingo y me despido. Adiós. 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 Adiós.